Vamos a ver, vamos a ver cómo nos trata el gacha justo ahora, vamos a ver, vamos a empezar. Queremos a Megumeid, esperemos a que Megumeid esté aquí, quiero a Megumeid, ya tengo a Aquemilia por 4 veces, bueno creo que por 3 veces nomás, y tengo a Ren, ya las tengo a las 2, entonces solo te necesitamos a ti Megumeid, solo tú faltas. No me seas así, no me seas así, y sal, please, please, vamos, 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 dame una animación bonita, quiero. Bueno, bueno, empezamos, empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. Ok, bueno, es la primera, ¿no? Es la primera, bueno, la primera de hoy ya es la número 90, empezamos bien, mal. Puede ser, puede ser, ok, ok, está bien, está bien, está bien. Ok, segunda multi, segunda multi, con esta llegamos a las 100 invocaciones en el gacha. Ay, esperemos que todo salga bien, ¿no? Vamos, Megumeid, vamos, por el amor de Harry Sheldon, no me seas así, no me seas así, please, please. Vamos, quiero una animación bonita. Ok, ok, eso sí es bonito, ¿eh? Eso es bonito. Tenemos uno, tenemos, tenemos, tenemos uno, mira, mira, un Kazuma en toalla. Al menos tiene una waifu, espérate, ahora vamos a ver. Ah, no, vamos, es el sexto, ¿eh? Es la sexta, vamos, vamos, solo, solo, solo es un personaje, vamos, no me seas así, vamos. Se puede, se puede, se puede, vamos. Con fe. No, tra... ¿es en serio, men? No, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuántas tomadores? Ah, men, ¿por qué me eres así? No, no, men. ¿Qué tienes conmigo, Aqua? No. No. Ven, una más, ¿eh? Una más y la maxeo, una más y la maxeo, y voy a vender todas sus copias, ni le voy a subir las skills, ni le voy a subir las skills. Ah, ¿por qué me eres así? ¿por qué me eres así? Siempre. Perdón, Aqua. Amo, Emilia. ¿Hay que aplicar esa? Ay, no, de los creadores de Dazzle en el Gacha de Lens viene Dazzle de Invierno, esta vez es personal. El Mixugot. Solo hubo una, eso es lo triste. Solo hubo una. Yo quiero a Aqua y me sale Megumin, tú quieres a Megumin y te sale Aqua. Cambiemos, Ricardo, cambiemos. Pásame todas tus Megumin, te doy todas mis Aqua. Aunque sea pásame una, te doy mis cuatro Aquas, te las regalo. Y bueno, ya no hay nada más. Ay, ¿por qué me eres así, Aqua? No es posible. No es posible, men. No es posible. En el Gacha, en el Gacha de Verano, yo quería a Whis y me salió Aqua dos veces. Me salió Aqua dos veces. Y ahora, quiero, quiero a Megumin y que, puras Aquas. O sea, de milagro, de milagro me salió una Ren. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Saben cuál fue el problema? Que invoqué cuando estaba la imagen de Aqua. No, ya no lo vuelvo a hacer, no. Voy a esperar a que llegue Megumin, ya no, ya no. Ya no. Hay que invocar cuando está la imagen de Megumin, si no pasan estas cosas. No, no. Ah, y aquí vamos. Aquí vamos. Tenemos a Megumin ahí. Megumin, please. Ven a casa. Ven a casa. Haz paro. Puedes explotar lo que quieras aquí. No hay problema. Vamos, 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 vamos. Con fe, con fe. Con fe. Ok, min. Qué bonita animación. ¡Vamos! Una, ok. Tenemos otro personaje de cuatro estrellas. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Megumin. Estabas en la imagen. Vamos, no me seas así. No me seas así. Vamos. Vamos, 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 vamos. No me seas así. Vamos. Es la que sigue, ¿no? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tenemos un Dasto aquí. Oh, no. Dasto, ya saliste aquí. No te pases de lanza, wey. No te pases de lanza. Ay. Aquí vamos. Vamos. A ver. Ese... Está bien. No, no, no. ¿Sabes qué? Está bien. No, no, no. ¿Sabes qué? Está bien. Está bien. Está bien, men. Está bien. Está bien. No importa. No importa. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Vamos por partes. Ya salió Aqua. Ya tenemos a Ren. Ahora viene Megumin. Tiene que venir ahora Megumin. No, no. No te puedes pasar de lanza. Tiene que venir ahora Megumin. ¿Por qué me eres así? Ah, no. Ah, no. La tercera es la vencida. Esta fue la tercera. Pero bueno, el tercer personaje de cuatro estrellas, querrás decir. Ah. Ok. Ok. Bueno, ya es Kipu. ¿Por qué me eres así? ¿La próxima? No, no, no. Ahora la próxima tiene que ser Megumin. ¿La próxima tiene que ser Megumin? Si no sale Megumin, le metes dinero. O que, uy. Ojalá hubiera dinero para eso. Sí, Megumin. Megumin tiene que ser la siguiente. Megumin tiene que ser la siguiente. Ah, no, men. Ah, no. Me salieron dos Megumin a mí. Ah, mira. Ahí ya está el que me las robó. Ah, ok. Aquí está. Aquí está Megumin. Please. Please. Haz paro. Por el amor de Harry Sheldon. Please. Vamos. 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 Bueno, bueno. Uff. Ah, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Queda una invocación, eh. Queda solo una invocación. Es la última. Es la última. Es la última. Es la última, chicos. La última que nos queda. Ay, no. Ay, no. Uff. Con fe. Con fe. 99% de fe. 0.000000000000000000001 de probabilidad. Solo eso. Solo eso. Vamos. 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 Megumin. Megumin. Por el amor de Harry Sheldon. Haz. Paro. ¿Sí? Vamos. 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 Bueno. Creo que eso ya dijo todo, eh. Sí. 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 Efectivamente. Efectivamente. Efect. Efectivamente. Triste. Triste y lamentable. Bueno. Se intentó. Bueno. Al final de cuentas. Eh. ¿Cómo terminamos esto? ¿Serían qué? Cuatro aquas. Cuatro aquas. Dos rins. Una whiz. Si no estoy mal. Una whiz. Una chris. Y... Un mixurugi. Si no estoy mal. Al final. Tira uno de 300. ¿Tiramos el de 300? ¿Tiramos el de 300? ¿Cuánto será? ¿Será? 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 Va. 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 Tiramos el yolito, ¿no? Ya para... Para terminar, ¿no? Para terminar bien. Tiramos el yolito. Ya. 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 Cosas tristes de la vida, ¿no? Cosas tristes. Ah. Eh. Era un yolito. No esperaba... No esperaba más que... No esperaba más que... No esperaba nada más que... No esperaba nada más que... No esperaba nada más. ¿Ese es? Es triste y lamentable, chicos. Exactamente triste. No esperaba nada más que... No esperaba nada más que...